Una de las cosas que nos representa tal cual somos como Dios sin clase, yo diría, es la propia cueca, en nuestro propio baile nacional. ¿Te fijas que es un juego del gallo con la gallina que no llega a nada? Sí. En cambio el tango, por último, el gallo parte con cara caliente. Y se la pone la pierna ahí, se la pone. En el bolero... En el bolero gallo agarra a la mina aquí, mano en la nalga, al tiro ahí, aunque cante Luis Miguel, el otro está feliz con el Miguelito alborotado ahí. Pero dime si la cueca no nos representa tal cual somos. Pará, 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 pam, 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 pam. ¿Y qué hay mismo? No avanza, no hace nada. No avanza nada. Eso es una cosa de una forma como lo voy criticando a los tipos ahí en todo lo que va pasando, porque debe ser raro para un exilado retornado que vuelva a este país. Después de tantos años, se encuentra con un país que es totalmente cambiado. Cuando entonces fueron al exilio de la moneda de pesos, era de peso y pesaba. Era de este puerto, ¿te acordás? Ahora, ¿viste la moneda que tenemos? A mí es una cosita así. Y le daban vuelta y parece que te echaran chaya en la mano. ¡Te metí! Es verdad. Y le daban vuelta y parece que te echaran chaya en la mano. Y le daban vuelta y parece que te echaran chaya en la mano.